Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6.30 en la costa de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Estamos haciendo ya con las divas del fútbol y algunos artistas se nos van a vincular para recoger fondos, para que la familia y el abogado puedan viajar hacia China para resolver esta situación. Drama de una joven modelo colombiana detenida en China. La acusan de supuesto ingreso de sustancias prohibidas. En México, las autoridades hallaron cocaína en un envío de pulpa de fruta procedente de Colombia. Familia colombiana que perdió a su pequeña hija en absurdo accidente en Turquía, donó sus órganos en Israel para que otros cinco niños puedan vivir. Las FARC afirmaron que decisión del presidente Santos de suspender bombardeos genera clima de confianza en la mesa, pero advirtieron que operativos terrestres en el sur del país ponen en peligro el cese unilateral de fuegos. El presidente Santos advierte que las FARC deben dejar las armas y pagar penas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El tema, un reclamo limítrofe que tiene Venezuela sobre Guyana. Tiroteo en Barcelona, España. Un hombre disparó cerca de un hotel en la conocida zona de las Ramblas. El incidente dejó dos personas heridas. El hijo del exlíder Livio Muammar Gaddafi, conocido como el heredero, fue condenado a pena de muerte. Noticias RCN con Jenner Bedoya. Drama de una modelo colombiana, reina de belleza y futbolista aficionada, acusada de supuesto ingreso de sustancias prohibidas a China. La joven se llama Juliana López y tiene 22 años. La familia recibió la notificación del caso, pero no ha podido comunicarse con ella. Tenemos la historia completa. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juliana López, tengo 21 años, estudiante de contaduría pública, modelo y futbolista. Ella es Juliana López. Me encantan los deportes, amo la música y una de mis mayores pasiones es viajar. Es una reconocida modelo antioqueña, amante del fútbol, que llegó al aeropuerto de Guangzhou, Cantón, hace 10 días luego de hacer escala en Brasil y en Catar. Pretendía entrar a China, al parecer, para hacer compras de mercancía, cuando las autoridades la capturaron al descubrir sustancias prohibidas en un computador portátil que llevaba en su equipaje. El computador de ella, inclusive en este momento está en nuestro poder, pues lo tenemos nosotros. Pero lo que nos dijeron de la embajada es que ella tenía un computador con una sustancia ilícita. Entonces, decir que era ella, no, porque no lo tenemos, pues no sabemos exactamente cómo resultó con el computador o por qué el computador resultó en su equipaje. Este es el segundo viaje al país asiático de la modelo antioqueña de 22 años. El primero lo hizo el año pasado. Juliana integra el equipo de fútbol Las Divas desde hace cuatro años y es estudiante de contaduría pública en una universidad en Bello, Antioquia. Ella en este momento lleva 10 días en investigación, en captura, ya no sabemos nada de ella, si está bien, cómo está. Ante la difícil situación jurídica de la joven, sus amigos y familiares harán actividades deportivas y artísticas para recolectar dinero y ayudarla. Estamos haciendo ya con las divas del fútbol y algunos artistas se nos van a vincular para recoger fondos, para que la familia y el abogado puedan viajar hacia China para resolver esta situación. La Cancillería colombiana inició su intermediación en este caso a través del cónsul en la ciudad de Huanchú. En México las autoridades hallaron cocaína en un envío de pulpa de fruta procedente de Colombia. La droga fue detectada diluida en 24 toneladas de moras congeladas. Las autoridades mexicanas señalaron que esta modalidad delictiva no tiene precedentes en ese país. El registro de domicilio de la empresa destinataria de la fruta corresponde a una casa abandonada. Después de la trágica muerte como consecuencia de un absurdo accidente en una piscina en Turquía, los padres de la pequeña Sofía donaron sus órganos en Israel. La prensa internacional destaca el gesto de la familia colombiana que hoy permite a otros cinco niños vivir. Con la valiente decisión de los padres de Sofía, cinco niños en Israel tienen una nueva oportunidad de vida. En medio del inmenso dolor, la familia decidió donar los órganos de la niña que murió en un absurdo accidente en una piscina de un hotel de la cadena Hilton en Turquía. Para ello su hija y hermana seguirá viva en los otros menores, los que se beneficiarán. La prensa de Israel, país al que fue trasladada Sofía para su tratamiento, destaca la historia de la familia colombiana. Un relato que también resaltan los medios españoles. Retoman las palabras del padre de Sofía, quien con gran interés habló de un sentimiento de gran solidaridad. Al tiempo en Colombia, siguen las oraciones para que la fortaleza acompañe a los seres queridos de Sofía. El presidente Santos reiteró que las FARC deben entregar las armas y someterse a alguna clase de justicia. El presidente Juan Manuel Santos enfatizó en que las FARC deben entregar las armas. Pero ellos tienen que entregar las armas y tienen que someterse a alguna clase de justicia, o si no, no tendremos paz. Y yo creo que ellos lo harán. Esta declaración del presidente Santos ocurre tres días después de que el jefe negociador de las FARC, Pablo Catatumbo, expresara lo contrario. Lo firmado en el acuerdo general de La Habana no es la entrega de armas a la contraparte. El mandatario aseguró que si se rompe el cese al fuego será difícil continuar el proceso. Yo no te puedo garantizar que esto no va a suceder de nuevo, pero estoy esperanzado porque lo que viste es que el cese al fuego si es roto de nuevo es difícil para continuar. El presidente insistió en que se debe desescalar el conflicto. Nosotros no estamos negociando nuestro sistema legal, nuestras instituciones democráticas, nuestro modelo económico, nuestras propiedades privadas. De nuevo el procurador Alejandro Ordóñez atacó las propuestas de las FARC. Esta vez dijo que no se puede dar cárcel por igual a políticos y empresarios junto con los jefes de la guerrilla. Como peticiones descaradas catalogó el procurador Alejandro Ordóñez la propuesta de las FARC de que si ellos pagan cárcel también vayan a prisión empresarios y dirigentes políticos. Es indudable que no se puede equiparar ni al ejercicio legítimo que el Estado ha hecho de la fuerza en orden a la defensa de los derechos de los ciudadanos con la empresa criminal de la FARC. Dijo que no se puede comparar a la criminalidad con las instituciones. No puede considerarse o no puede concebirse un proceso de paz con la doce de impunidad que cada vez con mayor descaro está exigiendo la FARC. El procurador además aseguró que las FARC intentan desviar la atención para lograr la impunidad de sus actos. Desde Cuba las FARC celebraron la suspensión de bombardeos a campamentos guerrilleros por parte del gobierno. RCN en el lugar de la noticia con Jairo Tarazona. Muy buenas tardes. Las FARC afirmaron hoy que la decisión del presidente Santos de suspender los bombardeos contra sus campamentos es positiva. Pero advirtieron que los operativos del ejército ponen en peligro la tregua que ellos declararon el pasado 20 de julio. Sin duda la determinación del señor presidente es una medida que contribuye a generar un clima de confianza propicio para avanzar en la discusión de los temas pendientes del acuerdo general de la Habana. Lozada advirtió sin embargo que cualquier guerrillero de las FARC tiene derecho a defenderse en caso de ataque y enfatizó que la tregua puede romperse si continúan hostigamientos en el sur del país. Las subcomisiones técnicas de justicia del gobierno y de las FARC ya comenzaron a trabajar en dos temas trascendentales, el de víctimas y el del fin del conflicto. Desde el malecón de la Habana con la cámara de Jorge Nibia, Jairo Tarazona para Noticias RCN. Seguiremos informando. Jairo, gracias. Las delegaciones del gobierno y las FARC en la Habana presentaron el segundo informe sobre los avances del desminado en Antioquia. Revelaron que en la vereda del Orejón el ejército detectó una mina antipersonal cada 135 metros cuadrados. Rindieron un homenaje al soldado Wilson Martínez y anunciaron medidas de seguridad para evitar tragedias. Asimismo anunciaron un plan de reparación para los habitantes de la vereda que incluye la construcción de una escuela, apoyo en la producción de café y acceso a servicios de salud. El gobierno planteó la posibilidad de que una vez se firme la paz y las FARC entreguen las armas, la Unidad Nacional de Protección asuma los esquemas de seguridad de los jefes guerrilleros desmovilizados. En la mesa de conversaciones en Cuba se ha analizado la viabilidad de que sea la Unidad Nacional de Protección la que asuma la seguridad de los cabecillas de las FARC una vez se llegue a un eventual acuerdo final de paz. Tendrá que conversarse en La Habana y definir unos mecanismos de protección y allí lo que ha hecho hasta el momento la experiencia, la capacidad de la Unidad Nacional de Protección durante estos años obviamente será la base fundamental para construir programas de protección. Varios escenarios son debatidos para evitar que se repita la historia de la Unión Patriótica en donde varios de sus integrantes fueron asesinados. No podemos repetir la historia de la Unión Patriótica que le hizo mucho daño a las posibilidades de paz y reconciliación en Colombia. Por ahora los detalles de lo que representarían los nuevos esquemas de seguridad en personal y costos se mantienen en reserva. El ministro para Asuntos Exteriores de España dijo que su gobierno apoya los diálogos de paz entre la Administración Santos y las FARC. José Manuel García Margallo aseguró que hay diferencias sustanciales entre la guerrilla y otros grupos terroristas como el Estado Islámico que permiten soñar con una paz en Colombia. España está siguiendo con especial atención las conversaciones que se están desarrollando en La Habana en un doble frente con las FARC y con los helenos, con el Ejército de Liberación Nacional. Estamos en contacto con el gobierno colombiano y deseamos que eso acabe bien. Dos soldados retenidos por campesinos en Patía Cauca aseguran que fueron maltratados y entregados a la guerrilla. RCN en el lugar de la noticia con Carlos Andrés Gómez. Carlos. Buenas tardes, los soldados ya están aquí en Popayán y fueron dados de alta por el área de salud del Ejército. Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal les dio 10 y 5 días de incapacidad por las lesiones que sufrieron cuando se los llevaron y durante su cautiverio. El Ejército, a través de la 29ª Brigada, instauró denuncia ante la Fiscalía por el secuestro y las lesiones de los dos soldados campesinos. De una manera brusca, altanera y agresiva en contra de nuestros soldados del Ejército de Colombia. Los soldados denunciaron que la comunidad los entregó al octavo frente de las FARC. Siempre anduvimos con cuatro personas que identificaron como integrantes del octavo frente de las FARC. Aseguraron que durante el cautiverio fueron maltratados e incluso les negaron alimentación. Cuando estamos realizando el video, nos pasaron un plato de comida y después apenas acabamos de hacer el video nos lo volvieron a quitar. El Ejército anunció que el caso también será elevado a instancias internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está en Nueva York. Viajó a tratar el diferendo con Guyana ante Naciones Unidas, pero terminó acosado por los periodistas que lo indagaron por la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. RCN en el lugar de la noticia con nuestro corresponsal en Nueva York, Carlos Guillén. Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En efecto, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para pedirle que actúe como mediador en este reclamo limítrofe que tiene Venezuela sobre la Guyana Ezequiva. También tocó otros puntos en una rápida conferencia de prensa ante los medios de comunicación. Y en efecto, se le preguntó sobre las próximas elecciones parlamentarias que se van a llevar a cabo en Venezuela el próximo 6 de diciembre. Escuchemos lo que dijo. Venezuela no es monitoreada ni será monitoreada por nadie. No sé si tú quieres que tu país sea monitoreado. El nuestro no lo aceptaremos jamás, por nadie. También el presidente venezolano se mostró un poco incómodo ante otras preguntas que le hicieron los colegas de los medios de comunicación en torno a libertades y derechos civiles de los venezolanos, así como los derechos humanos en el país. Por lo pronto, salió acompañado de una gran comitiva directamente a reunirse en la misión diplomática venezolana en frente de la Organización de Naciones Unidas. Con esta información yo me despido. Volvemos con ustedes a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Tiroteo en Barcelona. Un hombre disparó cerca de un hotel de la ciudad española en la zona conocida de Las Ramblas. El incidente dejó dos personas heridas. A esta hora la guardia busca al responsable que escapó del lugar junto a un cómplice y quien huyó a pesar de que se acordonó la zona. Persecución de película entre los estados de Nueva Jersey y Pensilvania. Un sospechoso derrobo que se presumía estaba armado huyó en una camioneta blanca. La policía lo siguió por varias avenidas. Tras dos horas, finalmente, los agentes lograron que el vehículo se volcara y parara. Los uniformados rodearon al conductor y lo arrestaron. El hijo del exlíder libio, Muammar Gaddafi, conocido como el heredero, fue condenado a pena de muerte. Saif al-Islam fue sentenciado como uno de los responsables por la represión de las protestas contra la dictadura de su padre en 2011. Gaddafi, padre, murió en octubre de ese año. Junto a su hijo fueron condenados otros dos hombres fuertes del desaparecido régimen. Otro producto 100% colombiano le sigue los pasos al café, a las flores y al banano. Es el aguacate de la variedad Haas. Europa es el principal consumidor de esta pequeña fruta que abunda en Colombia. Es pequeño, de color oscuro y piel arrugada. En calles y plazas de mercado de Colombia se vende como huevo para competir con los demás de su especie y una infinita variedad de frutas. A 1500 la libra o se vende un hito. Un hito sale por ahí en 400 pesos. Pero en Europa el menudo aguacate Haas es según las recientes cifras de exportación de Procolombia el más apetecido. En lo que ha corrido el año a mayo ya hemos exportado cerca de 5 millones y medio de dólares. Al parecer es su sabor fresco y especial textura lo que ha seducido los paladares del extranjero. Holanda, Reino Unido, Francia y España son los países con mayores pedidos. Es un aguacate suave, mantequilloso, que es muy agradable para el paladar. Con el éxito de este aguacate en el viejo continente, recetas exclusivas de esos países como el filé miñón, las patatas con pescado y el sinnúmero de quesos madurados tendrán en la mesa de seguro un buen complemento. Claro que sí, buen aguacate colombiano. La organización Ardila Lula y la Universidad de Georgetown en Washington, Estados Unidos, invitan a jóvenes colombianos a postularse en la décima convocatoria para obtener una de las seis becas para el programa de liderazgo para la competitividad global. Esta convocatoria está abierta para jóvenes que tengan entre 24 y 34 años de edad con dominio del idioma inglés. Para postularse solo hay que ingresar a www.oaleducacion.com.co. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de agosto. Día mundial de la lucha contra la hepatitis C. En Colombia hay cerca de 350 mil personas que tienen hepatitis C y no lo saben. La enfermedad es asintomática y solo se manifiesta cuando el hígado está muy afectado. La religiosa María Inés Delgado recibió un trasplante de hígado hace 16 años, tiempo que lleva presidiendo la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos, una autoridad para hablar de hepatitis C en Colombia. Es un virus que se transmite por contacto sanguíneo. Lo grave de esta enfermedad es que es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que no se manifiesta en los primeros años. En Colombia se calcula que entre 200 y 300 mil personas tienen hepatitis C, pero un número similar podría tenerla sin saberlo. Pueden ser muchísimo más porque hay pacientes que por algunas circunstancias se infectaron y no han sido diagnosticados. Los factores de riesgo están asociados al directo contacto sanguíneo. Las personas que usan jeringas para alucinógenos, las personas que de pronto usan utensilios comunes, cortantes con la persona infectada, las personas que se hacen pierces, se hacen tatuajes. No hay síntomas de alarma, pero la prueba existe en Colombia desde 1996. Hola, buenas tardes. Tiempo de los deportes. Colombia iniciará el próximo 4 de octubre en Barranquilla ante Perú el largo camino de clasificación a la Copa Mundo de Rusia 2018. Serán 18 fechas de máxima exigencia para Pekerman y sus dirigidos. Iván Ramiro Córdoba, ex defensa del equipo nacional, dio su opinión sobre el nuevo calendario de la amarilla. El carácter, la guía, la dos del capitán, ascende Iván Ramiro Córdoba, voz autorizada para evaluar el camino a Rusia. Es diferente, me parece más parejo para todos. La distancia entre Colombia y el país anfitrión de la Copa ya no se mide en kilómetros, sino en meses. Y para eso, las nuevas cartas tienen el aval de Iván Ramiro. Tiene todas las condiciones, Jason, para hacer bien. El equipo lo necesita. El Inter estaba urgido de un defensor. Los que son pieza fija de Pekerman también miran el camino. Al Ángel le tocarán 18 escalas o tocando tierra antes de llegar a Rusia. Yo creo que acá hay que estar muy bien preparado para afrontar ese nuevo reto. Estos dos símbolos de eliminatorias, dentro y fuera de la cancha, de nuevo, camino al Mundial. El sorteo de las eliminatorias al Mundial de Rusia no solo dejó listo el calendario, también quedó sellado el agradecimiento del presidente de Rusia a la FIFA por el Mundial, que nadie duda que se hará en el 2018. Vladimir Putin no tuvo reparos para declarar que Blatter merece un reconocimiento especial, algo así como un premio Nobel de la Paz. Putin dijo, creo que personas como Blatter, que lideran grandes federaciones deportivas internacionales o los Juegos Olímpicos, se merecen un reconocimiento especial. Si hay alguien que se merezca el premio Nobel, es esta gente. La cadena suiza RTS entrevistó al mandatario ruso, luego del sorteo en el que vio el discurso inicial y se abrazó con Blatter en medio del escándalo de corrupción de la FIFA que dejó en tela de juicio la forma como se adjudicaron las sedes de los Mundiales de Rusia y de Catar. La cita orbital de Rusia está en camino y las eliminatorias comenzarán a disputarse en todos los continentes, tal y como estaba previsto. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla disputarán mañana el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Colombia. La estratega Reinaldo Rueda concentró a sus mejores hombres para el compromiso en Barranquilla. El nuevo cuerpo técnico la apuesta a la tecnología GP Sports para tener en detalle los movimientos de los futbolistas en el Verde País. En Nacional por primera vez rueda la era tecnológica. Eso no hace goles ni gana títulos. La era rueda se consolida cuando ganemos. Yo creo que son herramientas que el mundo moderno, toda la tecnología nos ha puesto a servicio nuestro. Y es que al equipo de Reinaldo también lo integran sensores GPS y software de rastreo que almacenan información. 24 horas nosotros podemos monitorear a nuestros jugadores de acuerdo a cómo son los estados de recuperación, cómo es el estado de sueño, cómo es el estado de descanso. Son ayudas tecnológicas usadas por grandes como el Real Madrid para anticiparse a posibles lesiones, medir pulsaciones o analizar la distancia recorrida por cada jugador. Creo que eso hace que sea una mejora bien personal y sin duda siempre va a ser lo mejor para Nacional. Una inversión cercana a los 60 mil euros que además de registrar el rendimiento de los futbolistas este semestre, quiere registrar la estrella 15. El Tribunal del Deporte anuló las normas para diferenciar el sexo de los atletas. La prueba de laboratorio será sustituida temporalmente por la manual. Esto se da luego de la victoria de la atleta india Dutechang ante el TAS. La deportista fue discriminada por una gran producción de testosterona. Ahora las autoridades deben establecer nuevas reglas. La eterna polémica a la hora de los exámenes para asegurar el género de las deportistas de alta competencia tiene un capítulo nuevo. La india Dutechang logró que la producción excesiva de testosterona no sea un criterio para rechazar la feminidad de las atletas. El Tribunal Arbitral del Deporte anuló la norma que había reemplazado de manera científica a la humillante prueba visual y física a la que eran sometidas las deportistas. Desde el 2011, cuando Caster Semenya presentó las pruebas físicas de género habituales que dieron resultado la ausencia de útero y ovarios debido a un trastorno genético, se recurrió al laboratorio para solucionar las dudas. Por el momento regresarán las pruebas visuales, humillantes para algunas, pero única herramienta que se tiene para asegurar que solo las mujeres compitan entre ellas. Barranquilla está de fiesta. El desorden más organizado y más importante del mundo tiene soberana. Marcela García Caballero habló con espectáculo RCN y opinó sobre la polémica. Durante 27 años la familia García Caballero alimentó el sueño de tener una reina al carnaval, hasta que Marcela, la menor de la familia, recibió la distinción de ser la soberana de la fiesta barranquillera. Marcela García Caballero heredó el gusto por los carnavales de su madre, quien también fue reina. En esta casa, primero el carnaval y después la navidad. Su primer designio como reina es que los carnavaleros serán la prioridad en las fiestas del rey momo. Carnavalero, el protagonista de este año eres tú. Aproximadamente en un mes se escogerá el rey momo del carnaval de Barranquilla y los reyes infantiles. Cumpleaños récord en Hong Kong. El panda Yaya festejó sus 37 años. De paso ganó la distinción como el oso panda en cautiverio más longevo del mundo. Su edad equivale a 100 años para un humano. La expectativa de vida de un oso panda animal nacional de China es de 20 años en zonas silvestres y de 25 años en refugios especiales para esta especie en vía de extinción. Tragedia ambiental. Murió una hembra de rinoceronte blanco del norte que permanecía en un zoológico de República Checa. La pérdida pone en evidencia la crueldad de la casa furtiva, pues ya solo quedan cuatro ejemplares de esa especie en el mundo. Bien, hasta aquí la emisión central de noticias ACRCN por nuestra tele. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.